está finalizando el partido de la premier league entre arsenal versus board no vale aquí claramente arsenal estaba perdiendo ante 2 a 0 pero aquí ya arsenal lo empato pero falta un poco de partido cualquier cosa puede pasar que arsenal lo voltea el partido de salud 4 a 2 o duermont aún no te mande más o si no lleguen a un empate 2 a 2 por ahora están los dos vale entonces el partido de arsenal será ante sport en la europa de los octavos del final partido 1 de 2 vale aquí claramente se ve que el primer gol la entró a 1 minutos del jugador villi para poco y el segundo gol y entraría en el segundo tiempo entre 1 a 0 sería en el esfuerzo y en el segundo tiempo anotaría los minutos 57 el jugador se me separa por 2 a 0 estarían pero arsenal no se quedaría ahí porque arsenal anotaría el primer gol a los minutos 62 el jugador parte 2 aún no estaría el partido y pues el segundo gol entraría a los minutos 70 del jugador villi para el 0 vale ya se estarían quedando 2 pero vamos a aquí se ve claramente que arsenal estaba dominando todo el partido parece que es un equipo no se pero miren chicos las estadísticas no hay ganas 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 la cara es una 81% de arsenal y pasa 673 del otro siablemente 100% en raro existe impactante pero conmigo nos vemos en el proximo video cuídense y bendiciones como quieras espero que te dejo un video y hasta si te dejo suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y hasta el proximo video cuídense